Y vamos a la ciudad de Washington, allá se encuentra el periodista Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias de Grupo Fórmula desde la capital estadounidense. Allá en Washington ha dado el presidente Joe Biden una orden muy clara, apoyar con todo lo posible a los damnificados ubicados en la zona de desastre a consecuencia del embate del huracán Ian, el más devastador en la historia del estado de Florida. Es lo que dice el presidente. Tenemos el contacto Armando, estamos contigo. Muy buenas noches para ti, ya son más de las 7 de la noche, 7 con 15. Estamos contigo, te escuchamos. Lo que el presidente está haciendo, más que nada es declarando una emergencia en una zona y en varias zonas va a tener que hacer, porque ya no solamente se quedó en la corrida, sino que está subiendo y esta noche muy seguramente llegará en Georgia y en el estado de Carolina del Sur. Y de ahí seguirá, lo tendremos aquí encima el sábado y el domingo, quizás hasta el lunes. Pero todo eso va a dañar una gran cantidad de la costa este de los Estados Unidos. No hay una devastación tan grande en la Florida, en esa zona, porque con esa emergencia los seguros pagan. De otra manera, es más difícil que los seguros se paguen toda la cantidad de reclamos que va a haber. Estas son pérdidas billonarias. La gran cantidad de las vidas humanas están también perdidas. El presidente anticipaba el día de hoy cuando visitó a FEMA, que es la agencia federal que se encarga de asistencia en desastres a la gente. Cuando visitó el cuartel general y mañana el director de esta agencia estará en la Florida recorriendo y viendo qué es lo que más pueden hacer, él aseguró que habría pérdidas humanas y el gobernador de la Florida está hablando de proporciones bíblicas, proporciones históricas, dice él, en estas pérdidas. Entonces, tú te das cuenta que todos los reclamos que va a haber, porque apenas lo que estamos viendo, Pepe, es el inicio. Esto fue el primer golpe. Después viene todavía la estación, la falta de empleos, la falta de negocios, el desajuste económico tan grande que va a haber, el limpiar todo esto, el molde que quedó. Estamos hablando de una pesadilla de varios meses. Esto no se acaba ya ahora, a pesar de que Ian se vaya y deje todo este desastre. La gente en la Florida va a tener, en la parte media Florida, desde Jacksonville, en la capital, hacia abajo, hacia Daytona, hacia Orlando, hacia Tampa, aunque no pegó en Tampa, y sobre todo en la costa oeste de la Florida, en Nápoles, en Fort Myers, que fue casi destruido. En todos estos lugares hay que reconstruir, hay que levantar otra vez los cimientos de lo que había, que ya estaba devastado por la pandemia, y ahora otra vez por Ian, Pepe. Muchas gracias, Armando. Gracias por este reporte desde Washington. Estaremos también contigo en contacto. Estaremos.